Quiero estar contigo, Jesús eres genial, todos muy contentos, venimos a apuntar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, la misa es nuestra fiesta, venimos a celebrar. Todos los domingos, sí, 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 no faltes a su cita, no, 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 todos los domingos, sí, 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 su palabra escucharás. Sí, 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 todos los domingos con muchos chicos más, cantamos muy contentos, comemos de su pan. Cantamos muy contentos, comemos de su pan. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, todos muy contentos, venimos a apuntar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, la misa es nuestra fiesta, venimos a celebrar. Todos los domingos, sí, 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 no faltes a la misa, no, 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 pues ella nos congrega. Sí, 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 todos los domingos venimos a rezar. Jesús es nuestra fiesta, Jesús es amistad. Jesús es nuestra fiesta, Jesús es amistad. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, todos muy contentos, venimos a apuntar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, la misa es nuestra fiesta, venimos a celebrar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, todos muy contentos, venimos a apuntar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, la misa es nuestra fiesta, venimos a celebrar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, todos muy contentos, venimos a apuntar. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, la misa es nuestra fiesta, venimos a celebrar.